Aquí en la orilla nosotros podemos encontrar una lanchita, a ver si se aprecia ahí, pero bueno nosotros nunca hemos utilizado una lancha y tampoco vamos a arriesgarse y se marchó. Bienvenidos a un vídeo más de Wilmer Films, en este día vamos a recorrer un rinconcito de mi Sierra Cajamarquina, específicamente ubicado en la provincia de Cutervo, en el trayecto desde esta misma ciudad de Cutervo hasta Sócota, ya nosotros estaremos indicando más o menos por dónde es el ingreso, ya que tenemos que tomar un desvío para poder llegar hasta el Pilco, así es. El Pilco es un lugar creo que poco conocido, pero el día de hoy la intención es hacerlo más conocido de lo que tal vez ya es y para que también las personas se animen a visitar este hermoso lugar. No solamente estaremos viendo una laguna del Pilco, sino que también estaremos viendo un bosque de piedras, así es, un bosque de piedras, es algo interesante que el día de hoy estaremos visitando para mostrarles a todos ustedes y si es que acompáñenos en un vídeo más de Wilmer Films. Y esta aventura la iniciamos saliendo desde la ciudad de Cutervo, pasando por la subcha, centro poblado de Ayatún y una serie de parajes muy bonitos que encontramos en este recorrido. Bien, y ya acabamos de llegar hasta Socota, un distrito de la provincia de Cutervo y a pocos minutos de haber ingresado, nosotros podemos ver aquí... un pequeño desvío, miren, específicamente al momento de ingresar tenemos que voltear a la mano izquierda y así seguir el trayecto que nos llevará hasta el Pilco, así es que continuemos. Socota es uno de los 15 distritos de la provincia de Cutervo, ubicada en el departamento de Cajamarca, donde al pasar también podrás contemplar toda la belleza de esta ciudad. Como acabamos de ver al momento que estamos ya saliendo de la ciudad de Socota, hemos visto tres desvíos, por lo que nosotros tenemos que tomar el del en medio, ya que los otros dos nos llevarán a distintos lugares, pero el camino correcto que nosotros debemos continuar tiene que ser el desvío que va por el medio, y así continuar este recorrido, si es que sigamos. La ruta, como se puede apreciar, es accesible para cualquier vehículo que decida visitar este nuevo destino que estamos encaminándose el día de hoy. Luego de unos minutos encontramos una comunidad muy bonita llamada Mochadín, pero nuestro destino iba más allá, así es que sigamos. Bien, acabamos de llegar hasta el final de esta trocha, como hemos visto la carretera es un poco accidentada, de bastante piedra, bastante arena, pero la verdad yo sé que todo esfuerzo vale la pena. Así es, y hemos llegado hasta el final de este trayecto, se podría decir de la trocha, porque aún nos falta unos cuantos minutos más en caminarlos, pero ya tiene que ser a pie, ya que cualquier movilidad que visite, el final sería en esta zona, en esta parte, todas las personas que vengan con sus vehículos, se pueden estacionar aquí, y de aquí ya pueden encaminarse, creo que debe estar una media hora tal vez caminando, y bueno, todo está espectacular, todo está muy bonito, la verdad que es la primera vez que estoy visitando estos lugares, pero hay algo que sí no me ha gustado, y es ver cómo las personas hacen esto. Miren, imagínense que ustedes visiten y encuentren esto, pues da mucho que desear de aquellas personas que no tienen una conciencia de un turismo responsable, ya que todas las personas que decidan visitar cualquier lugar natural, tienen que saber que debemos cuidarlo, ¿no? Y qué mejor manera de no botar la basura. Es algo tan sencillo de coger nuestros desperdicios, obviamente que no son orgánicos, porque al menos los orgánicos se desintegran, ¿no? Y guardarlo y llevarlos a un tacho de basura. Y bueno, hay gente que lamentablemente pues no piensa lo mismo. Y bueno, este video también hacemos ese llamado, ¿no? Para que las personas que visiten tomen conciencia y no logren hacer este tipo de actos y estar botando la basura en cualquier lugar. Y bueno, desde Acaya estamos viendo, miren, ahí está el camino. Bueno, tenemos que bajar por esta zona, creo, porque el Pilco está más o menos en la parte de allá. Así es que antes de ello vamos a recoger la basura y nos estaremos encaminando hasta el Pilco. Así es que sigamos. Bien, encaminándose ya. Con mi hermano Samuel, compañero de algunas aventuras. Y bueno, estamos viendo que toda esta zona que nosotros estamos visitando el día de hoy tenemos bastante bosque de pino. Un pino que es común en estos lugares. Una de las intenciones también de este video es llegar a muchas personas. Puedan compartir aquellos rinconcitos de nuestra patria peruana y así darlas a conocer para que puedan visitar no solo nuestros hermanos peruanos sino también personas extranjeras y así también hacer conocidos muchos de los lugares que visitamos poco a poco. Así es que sigamos adelante. Aquí encontramos una hermosa creación de Dios, un riachuelo que podemos contemplar en el trayecto ubicado en la parte más baja del camino donde podrás sentir la pureza y frescura de esta agua natural. Bien, ya estamos cerca de llegar. Estuvimos en la parte superior del cerro, en esa parte. Seguidamente tuvimos que bajar por la cordillera y también podemos apreciar el camino que va bajando hasta la parte más baja que viene a ser el río que estuvimos mostrando hace unos minutos. Bien, y sí que la caminata es un poquito larga. Al inicio yo calculé un promedio de media hora de caminata pero creo que es un poco más. Es decir, si venimos caminando y descansando también, ¿no? La verdad que es un poco empinado. Pero como ustedes saben, todo esfuerzo que vale la pena. Y bueno, estamos llegando al inicio ya que aquí detrás, como pueden ver, tenemos una impresionante roca pero no cualquier roca. Es una roca que con el pasar de los cientos o miles de años ha tomado una forma singular y que no solo esta, sino que tenemos muchas otras piedras que nosotros podemos encontrar al momento de visitar y esto nada más es el comienzo ya nosotros estaremos más allá mostrando la laguna el atractivo principal, se podría decir y que hoy nosotros podemos contemplar si visitamos a este bosque de piedras y también al pilco. Este bosque de piedras definitivamente ha sido una de las cosas naturales más increíbles que he conocido hasta ahora y que estoy seguro que si logras llegar te dejará impresionado. Miren, ya estamos cerca de llegar y hemos encontrado uno de los puentes más seguros que me ha tocado cruzar en la vida ahí vemos cómo está pasando y bien mis queridos amigos ya estamos a tan solo metros de llegar hasta la laguna el pilco y la verdad que nos ha dejado sorprendidos miren cómo podemos encontrar esta laguna esta laguna en una parte casi se podría decir en la cima de un cerro claro, tenemos muchos más pero en esta partecita como podemos ver se ha formado toda esta laguna y que es un lugar turístico muy bonito y espero que este video llegue a muchas personas y así también puedan venir a disfrutar de esta maravilla natural así es que aquí traemos las mejores tomas de este lugar para que la disfruten ahí va de esta maravilla natural Gracias por ver el video. Bien, y ahora también vamos a tomar un tiempito para disfrutar de lo que hemos traído para este viaje. Nuestras frutitas, también hemos traído nuestras mandarinas y nuestros ricos tamalitos que aún están calientes un poquito nada más. Y bueno, vamos a recuperar las fuerzas que hemos perdido en toda la caminata. Bien, y recorriendo un poco más de este lugar, aquí en la orilla nosotros podemos encontrar una lanchita. A ver si se aprecia ahí. ¿Pueden ver ahí? Esta lanchita al parecer está disponible para cualquier persona que desee utilizarla, pero bueno, nosotros nunca hemos utilizado una lancha y tampoco vamos a arriesgarse. Y se marchó y ahí se puso a navegar. Si buscas paz y tranquilidad estoy seguro que aquí la encontrarás. Bien, entonces ya estamos finalizando con esta aventura. Disfrutando de esta hermosa laguna y anteriormente también que vimos el bosque de piedras. Y bueno, despidiéndome ya de todos ustedes. Hacerles una invitación para que puedan conocer este increíble lugar y disfrutarlo cada paso que den en estos alrededores. Bueno, no olviden suscribirse, no olviden compartir, dejar muchos likes para seguir motivándose a hacer más videos como este. Ya que podemos llegar a muchas más personas y así también puedan conocer. Así es que hasta una nueva aventura en Wilmer Films. El bosque de piedras y esta mágica laguna te esperan. Alista tu mochila, provisiones y visita que vale la pena llegar aquí. ¡Gracias!